La reforma constitucional anunciada por el presidente Rajoy es una artimaña para arañar votos. Esa es la acusación del PSOE a las palabras de Rajoy, advirtiendo que una reforma será consensuada al máximo con todos los partidos y que en ningún momento contentará a los independentistas. A falta de unos meses para las elecciones generales, toda la oposición recela. Mariano Rajoy no descarta reformar la Constitución si vuelve a ganar las elecciones. Cada legislatura tiene sus prioridades y esta era evitar la quiebra de España. En la próxima legislatura habrá que hacer otras cosas. Yo no me niego a hablar de una reforma de la Constitución. Ha adelantado que podría modificar el reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas, pero advierte, los cambios no van a satisfacer a los soberanistas. No se van a quedar contentos los independentistas catalanes con la reforma de la Constitución española que se pueda hacer en las Cortes porque lo que quieren ellos es la liquidación de la soberanía nacional. Y aclara, aunque los soberanistas ganen los comicios catalanes, no podrán hacer una declaración unilateral de independencia. Con un voto más no se puede iniciar ningún proceso a ninguna parte porque no es posible, porque no tienen capacidad para decidir sobre ese asunto. Porque lo que sea España lo deciden entre todos los españoles. La coalición Junts-Pelsi considera que el gobierno buscaría con esta reforma quitar competencias a las autonomías, pero desde el PP catalán lo niegan. El debate no es tanto si significa una pérdida de competencias. La reflexión tiene que ir en la línea de decir cómo hacemos que aquellos servicios que están transferidos o no sean más eficientes. El PSOE cree que el nuevo gesto de Rajoy es una estrategia electoral. No es más que una excusa, una nueva mentira, una nueva artimaña para mantener la tensión electoral y para intentar arañar algún voto. Los socialistas recuerdan que toda la oposición ha propuesto cambiar la carta magna y que si no se ha hecho es porque Rajoy no lo ha permitido.